Dicen que existen muchas cosas que no tienen explicación alguna. Cosas que si nos detenemos a pensar, nos llenan la sangre. Es escuchar voces, sonidos, susurros, golpes, mientras te encuentras en la soledad de tu habitación. Son situaciones que nos erizan la piel y nos hacen decir, una vez a mí me pasó. Apaga la luz y ponte cómodo. Soy Neguka y en este volumen te presento algunos videos escalofriantes compartidos en TikTok. ¿Eres capaz de verlos? Mujer poseída. En el siguiente TikTok se muestra una mujer que dicen está poseída. ¿Crees que estaba poseída? Fantasma Herrera El siguiente video se hizo ver en TikTok recientemente. Jera Melas trabaja como guardia en Bode Aurora y cuenta su experiencia de una madrugada. Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas. No, bueno, más bien, estoy nervioso, asustado. Siempre traigo mi celular a la mano. Son las 3.20 de la mañana. Me tocó aquí guardia nocturna en Bode Gorrera. Si se fijan está todo solo. Pero, ahorita acabo de ver a alguien allá en la entrada de clientes. Y no sé por qué está todo solo, miren. Estoy solo aquí. Y no le voy a poner pausa ni nada. Para que ustedes mismos vean. ¿Cómo creen que estoy? No creo. Yo me miro normal ahorita, pero... Pues, ¿qué más puede hacer uno, no? Se miró... Allá por la entrada de clientes, hasta allá está atrás. Y... No hay nadie. Yo fui a asomarme y no... No hay nadie. Así lo voy a dejar a ver si... Pues, de pura... Chich**era se vuelve a ver, ¿no? ¿Lo viste? Y lo vi clarito. Clarito. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo ir. A eso que se mira ahí. Ese... Eso negro que se ve ahí. Miren. Ya se movió. ¡Oh! Está caminando. De hecho, hasta que... No, no manches. No manches. Y se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Es una persona. Claro, hasta que... Miren. ¿Lo viste? El siguiente TikTok fue grabado en Reino Unido. Y nos muestra algo aterrado. ¿Ahora? 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 Es no Halloween yet. ¿Ahora? Hello, it's midnight, love. Hello. Darling, you don't have any shoes on. Are you okay? Hello. I'm going to go in and call someone. I don't know what it is. My friend's still here. My police have said it's probably a Halloween joke but she's stood at the door. Go away Go away I seriously will ring 999 I already run the place But it's probably just Halloween Go away Independientemente si es para mi mal humor El hecho de tener alguien desconocido frente a tu puerta Es algo aterrador Imagina presenciar actividad paranormal en tu propia casa Sin duda, es una experiencia aterradora No estar tranquilo en tu propia casa Esta usuaria comparte lo sucedido en su sala The door is open, I don't know, I need a fan or something You need to get home and like air, like do something in here Did you take the trash out? What the fuck baby, the lights are fucking flickering now dude Baby, stop, what the fuck Baby Llorona en Nicaragua El siguiente video tiene una descripción Llorona captada en Nicaragua Aunque el video no parece muy real La pura idea resulta espeluznante TATCAL El siguiente video tiene una mayoría de la cámara A callaしましょう A calla A calla A calla A calla No A KNBACK ¿Cuál de tus casos te causaron escalofríos? Déjalo en comentarios, también comenta si conoces otros videos que deberíamos incluir. Soy Neguka, hasta la próxima.